Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal de CosaMintios Hoy les traigo con ustedes los avances del episodio 19 de Estatlan All Stars Vamos a comenzar, pues empezamos con el día de hoy El día de hoy estuvieron jugando por la eliminación que al final de cuentas fue la eliminación de Dugan Donde ya les había dicho en videos pasados que iba a ser la eliminada Haciendo énfasis de que iba a estar allí Y también Ana Lago la eliminó en varias carreras Pues logró y al final de cuentas se fue Dugan Donde Ana Lago reafirmó por qué está en el Estatlan Ahora, en los avances veremos a Nathalie que dejará ausente el Estatlan para ir a ver a su niña Debido a que no la ha visto y va a celebrar su cumpleaños Vimos un encontronazo entre Coque Guerrero, Aristóteles, si mal no recuerdo Y Pato Araujo, debido a que se cae o se trompieza Y pues Coque como no reaccionó muy bien y le dijo cosas así entre medio mal Y veremos también Ana Lago como se siente debido a que el Liud Pulido le habla a Ever Gallegos Y como sabemos de la temporada 4, si mal no me acuerdo, pues era nada más Ana Lago y el Liud Pulido Juntos y ahora pues se siente mal por esa relación que tiene con el Liud Pulido y Ever Gallegos Los azules no se sienten muy bien debido a que la eliminación de Dugan les cayó mal Y como dice Evelyn Guijarro, aquí no es de merecer sino de ganártelo También veremos que esa camisa dorada se la estará ganando Aresteo Cazares Ya como sabemos en los spoilers eso es lo que nos está mencionando Y veremos como David Juárez siento que es el que regala los puntos y se sentirá mal Ya saben, suscríbanse, compartan y denle demasiados likes